Así que, amigos, váyanse trayendo su cafecito, su Eloria, Eloria, bien, bien Eloria, para estos calores, amigos, de verdad que, hijos, acá en los ranchos de Sonora, en la terracería de Sonora, hace mucho calor, mucho calor. Pero bueno, les mandamos saluditos, y yo me imagino son las doce con veintidós minutos, ahorita están los de Sotana, pues ya en los últimos minutos, ya saben ustedes que son bien huevones también, ya nada más falta que los de Sotana también digan, hermanitos y hermanitas, nos vamos a tomar quince días de descanso, es que estamos bien cansados, es que tanta misa, y tanta misa, y tanta cuerpo de Cristo, y tanta sangre de Cristo, pues nos estresamos, y yo de tantas carreteras, que hago muchas carreteras, yo me estreso, chingada madre, pinches güeyes, ustedes son unos pendejos. El Padrecillo Pistolas, ¿no?, apendejando a su gente, hijo de su madre, no, de verdad, dijo el Padrecillo Pistolas, amigos, en su misa, ahí con sus borraguillos, borraguillos y borraguillas y borraguillos, de todo surtidito. Pues él les dice, que él hace carreteras, que López Obrador no hace carreteras, que él cobró, que él compró un chingo de maquinaria pesada, que todas las carreteras de los ranchos de Michoacán son hechos por él. Y luego, ahí en la misilla esa, fíjense nomás el hocicote que tiene este güey, ¿no?, fíjense lo que dijo, es que las mujeres, cuando están jóvenes, están bien acá, bien, bien durita, pero ya cuando están viejas como yo, ya son puras gelatinas, hijo de su madre, viejo tan irrespetuoso, viejo tan miserable, pero la gente ahí va, o sea que la gente es masoquista, es lo que yo les digo, bueno, cómo amigos católicos soportan estos degenerados, que él dice, a mí, yo compré mucha maquinaria pesada, sí, de esas caterpillars, de esas amarillas, muchas de esas, y muchas camionetas, sí, no me pregunten cómo chingados, eso que les valga madre, imagínense, es que ustedes son bien pinches pichicatos, nada más dan puro peso, puro tostón, hijos de la chinga, hijos de la chinga, son bien pinches culo, pero fíjense, así, así, amigos, el épero vieguillo este, así de hocicón y de bufón, y ahí están los señores borreguillos, aleluya, amén, pues, dijo, que no le pregunten de dónde chingados sacó dinero para comprar un montón de caterpillars, o sea, de las pinches máquinas esas de la construcción pesada, sí, cabrón, para comprarse una camioneta, como suda uno, ahora imagínense para, para comprarse más de una docena de caterpillars, para hacer carreteras, pregúntele al faro, pregúntele al faro, cuántas caterpillars ha comprado el güey, ay, este señor de verdad, vamos a escuchar al padrecillo, pistolillas, todo en servir se acaba y acaba por no servir, entonces, aprovechen, miren, el año pasado, más bien el antepasado, me puse a comprar, a comprar 10 camiones y 10 máquinas, ¿de dónde agarrar dinero? Pues, ¿qué les importa? Pero no soy narcotraficante, ni ustedes, ustedes son ojetes, dan unos pinches limonitas de a peso y de a tostón. Oigan nomás, ustedes son ojetes, hijos de la chingada, no me pregunten de dónde compré 10 caterpillars, que les valga madre, a ver, si los borregos dan puro tostón y son como 200 borregos, no, pues no, 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 a mí no me cuadran las cuentas, amigos, por más que les tiro y les tiro con 200 borreguillos, todos miserables, piojosos, miserables, que le dan de a tostón, porque no tienen más, ¿de dónde güeyes saca para las caterpillars? O sea, ¿de dónde saca? Pero dijo el viejillo, que no le pregunten, que nos valga madres. Dije, voy a hacer carreteras, porque este pueblo se tiene que levantar como lo he hecho con otros. Allá, para Jalal de Refugios, llené de carreteras para los tres puntos, para los cuatro puntos cardinales. En mi pueblo hice tres carreteras, me faltó una y quiero regresar, llevar las máquinas para allá. Hace 35 años que yo hice esas carreteras, entre Salvatierra y Tarimoro. Y le dije a todos los presidentes municipales y diputados, hagan esa carretera, sí padre, sí padre, sí padre. En 35 años han pasado 12 presidentes municipales de Tarimoro, del PRI, del PAN, del PRD y de Alianza, un Rafa que ya murió. Igualmente de Salvatierra, ¿cuánto creen que han hecho? Un méndigo metro de pavimento no han hecho. Y como dijo don Teofilito, ni van a hacer. Pues ahí está amigos, esas son las misas de los sotanudos, hablar, pues este güey ¿qué es? Es ingeniero, es curandero, el cabrón, porque también cura con sus pinches hierbillas de pasote, con clavos y pimienta y hierbabuena. A ver, ¿de dónde sacas pa' 10 caterpilas y ya comprar una es un pinche desmadre? Ahora comprar 10, pero no es apenas de que hace carreteras, dice que tiene más de 30 años. O sea, ¿de dónde, mijo? ¿De dónde saca? O sea, explícanos. O sea, él dice que nos valga madres, pero no, es que explícanos de dónde sacaste pa' esa iglesia llena de monos, llena de vírgenes falsas, ¿de dónde sacaste pa' eso? ¿De dónde sacaste pa' tus caterpilas? Son más de 10. O sea, güey, y pa' pagar a los obreros, ¿de dónde sacas? No, o sea, no, no, neta, neta, no, no, esos no son milagros, no, no, esos no son milagros. Pues ahí tienen alfazreliu pistolas, que chambea aborregando gente allá en Michoacán. Pero ayer hablábamos, amigos, de este imbécil. Nomás para que se den cuenta, ¿no? Estos imbéciles farsantes, ¿cómo engañan a la gente? Es lo que a mí me da coraje. Y que todavía la pobre gente, ahí van. Ahí van. Según estas personas, van a estas iglesias porque van a dejarle la lana a la casa del señor. Pero si les ha dicho este imbécil, se los enjarren la carota siempre, que es iglesia de él, que él la hizo. Entonces, ¿por qué la gente dice a la casa del señor? Pues sí, del señor, pistolillas. Pero la gente no capta, ¿verdad? Es de lo que siempre hablamos en José Lápiz Blogs. Siempre, casi todos los días, andamos criticando estos changos. Conózcanlos. Miren cómo se reúnen. Fíjense. Así luce la misa que la arquidiócesis de Morelia ha organizado en la Plaza de la Paz en honor a las víctimas de la violencia en Michoacán. Así ven, haciendo misas por las víctimas en Michoacán. Las mismas víctimas que son asesinadas por el pueblo de estos. Pues no que ellos son la iglesia del pueblo. Por los mismos que estos han apadrinado. Esos miserables son los que andan asesinando a la gente y hacen misas en honor a esas víctimas. Fíjense lo que dice aquí. A esta misa asiste el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, el obispo de Apaxingán, Cristóbal Asencio, y el obispo de Lázaro Cárdenas, Armando Antonio. Ahí se reunieron en Morelia. Estos tres obispos de mierda son lo mismo. Han apadrinado, le han dado recursos a Silvano Aureoles. Estos miserables. Escuchen sus misitas, pues. Escuchen lo que dicen. Santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, amigos? ¡Iren la borregada! ¿Miren? No entiende la gente, en serio, amigos. La gente no va a entender en la vida de que estos nefastos son unos puercos. La gente no entiende. Miren, miren nomás. Miren. Un montón de mantenidos ahí parásitos. Y allá el parásito hasta sentado, el güey no se para siquiera. Ni siquiera se para el mendio. Entiendan. Estos son unos infelices mentirosos. Es lo que son, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!